Los mayores son nuestra prioridad, tenemos un sentimiento de deuda con ellos porque se han esforzado durante toda su vida para que nosotros podamos tener una vida un poquito mejor y por eso fundamentalmente tenemos que hacer políticas dirigidas a ellos para que tengan una vida con dignidad, para que puedan envejecer activamente, para que sean felices lo máximo posible y especialmente tenemos que volcarnos con los mayores de las zonas rurales, de los pueblos de nuestra provincia, más alejados de la capital y en este sentido el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno del presidente Paje y desde luego el compromiso que adquirimos para los próximos cuatro años es que en ningún caso se va a recortar en política social, en política dirigida a los mayores, en salud, en todo lo que tiene que ver con los intereses de las personas mayores, todo lo contrario. El gobierno del presidente Paje ha recuperado muchas de las cosas que recortó Cospedal, muchos de los servicios que le quitó Cospedal a los mayores los ha vuelto a poner en marcha Paje y el compromiso es que en los próximos cuatro años, en la legislatura que comienza después de las elecciones, vamos a seguir incrementando las ayudas, los apoyos y las políticas dirigidas a las personas mayores. Este es nuestro compromiso, el garantizar las mejores condiciones de vida, este es el compromiso de Paje, es el compromiso de los socialistas, garantizar las condiciones de vida de nuestras personas mayores, que puedan, como digo, envejecer activamente, que puedan disfrutar al máximo y ser lo más felices posible. ¡Gracias!